Aquí es un culpable porque agarra como al más tonto, al más tonto se le pega la fulga y aquí que se quede mi hermano con la torta, o sea, como que es una bomba detonante y no hay algo en su momento que hacer porque las pruebas que la policía presenta como alambres quemados, como pruebas contundentes, a nosotros no nos satisface esta denuncia ni tampoco esta prueba que ellos tienen de unos simples alambres quemados, eso no es un conducto porque el mercado está lleno de alambres viejos, de alambres quemados y requemados porque se han quemado y se han requemado y nadie ha hecho, ha llegado a hacer esas limpiezas porque Muñoz Fejosa no quiere saber nada. Cuando sale la policía, cuando no hayan con incriminado a mi hermano, ellos andan buscando cómo tirarle a la gente para que la gente diga lo que se confunda, para confundirlo, para confundir, pero no lo van a confundir porque de lo que están acusando a mi hermano tiene que ser presentada en la cárcel de su hermano, eso es un paso de los derechos humanos de su hermano, porque aquí dos situaciones, una cosa es lo del incendio que le compete a las autoridades correspondientes, cuerpos bomberos y unión penosa, los técnicos en la materia, pero todas las situaciones que ellas han revelado acerca de la forma como fue capturado, como incluso a ellas las quisieron intentar al momento de la captura de su hermano, pero sobre todo, cómo están tratando a su hermano, que ya según la versión y según la cálculo ya está ilegalmente detenido, si definitivamente es un problema de derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.